Decirles en lo que están las posibilidades nuestras, nosotros no nos hemos negado. Yo he sido, como les decía hace un rato, he sido deportista, y qué importante es cuando le echan la mano a uno. Pero es difícil de entender cuando, tal como decía, creo que Luis, que venga la otra semana, o la otra, para ver qué resultado hay de la solicitud. Cuando se tiene, yo les digo, jóvenes no tengan pena, para tal día ya tienen su premio, para tal día ya tienen resultados de la solicitud. Quiero demostrar que hay interés en ustedes, jóvenes. Sigamos de la mano, y primero Dios, vamos a seguir encontrando más apoyo para el campeonato de acá. Así que muchas gracias, nos saludamos en una ocasión más. Hoy nos corresponde ir al estadio municipal, en la final, ya los últimos partidos. Si Los Pinos gana, es campeón. Si pierde, a menos que pierda el que venga atrás también. Todo está emocionante. Los campeonatos están muy interesantes, y nosotros nos vamos por ahí. Así que, jóvenes, hasta la próxima. Muchas gracias.